Esperando este día que estés tú aquí Si en verano te vas, ¿qué voy a hacer sin ti? Esperando el invierno para que estemos juntos los dos Tú sabes bien que yo estaré aquí ¿Cómo has hecho para enamorarme? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para que yo piense en ti? He cambiado para ir a buscarte, he cambiado yo He cambiado y ahora yo quiero vivir junto a ti Esperando este día que estés tú aquí Si en verano te vas, ¿qué voy a hacer sin ti? Esperando el invierno para que estemos juntos los dos Tú sabes bien que yo estaré aquí ¿Cómo has hecho para enamorarme? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para que yo piense en ti? He cambiado para ir a buscarte, he cambiado yo He cambiado y ahora yo quiero vivir junto a ti No ¿Cómo has hecho para enamorarme? ¿Cómo has hecho? Cómo has hecho para que yo piense en ti He cambiado para ir a buscarte He cambiado yo He cambiado y ahora yo quiero vivir Con ti Compartir 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 Gracias por ver el video.